buenas comandantes bienvenido al rincón del manco y seguimos con la serie del lore targoide estamos en grab enterprise en el sistema alnat ahora lo enseño aquí mapa del sistema esta es la estrella principal es donde aparece después del hipersalto el pulso la sonda el pulso mejor dicho y os dirigís al nav alfa 2 alfa alfa le lanzáis las sondas de superficie es el único sistema que tiene una localización humana el único planeta perdón que tiene una localización humana y según os vayáis acercando os parecerán las señales geológicas las 11 señales geológicas pero la base no va a aparecer aquí aquí aparece porque estamos en la propia base con el srv entonces ya sí que aparece pero cuando estamos en la nave en el espacio acercándonos al planeta no nos va a aparecer ya cuando estemos más cerca y empiecen a aparecer las señales geológicas en el planeta con el iconito con la cámara libre vais pasando por encima de ella y va apareciendo presión geológica 1 acción geológica 5 y una de ellas os va a poner el nombre de la base la enterprise y ya la seleccionáis y entráis ya en la órbita y entráis ya y aterrizáis es como casi todas las bases que hemos estado viendo materiales hay algunos tirados por el suelo pero son materiales que no tiene los he recogido porque estaban tirados por el suelo y sólo tenía que seleccionar y pasar por encima entonces lo hemos recogido pero hay poquita cosa y casi todo es de nivel 1 menos una cosa que era de nivel 2 no recuerdo exactamente lo que era pero es que no por material no merece la pena venir eso ya tenerlo claro por datos pues tampoco porque la única baliza que tenemos en este caso es ésta que nos da o el pirateado industrial creo recordar que era es decir guarda industrial pirateado esta es la que nos da sólo hay una no es como en el anterior vídeo que hay varias y hay que escanear varias en el tiempo para que te dé el paquete de datos y luego de registro pues tenemos cinco registros los escaneado antes de empezar el vídeo porque el otro vídeo se nos quedó un poquito largo porque hay que buscarlas hay que encontrarlas pero no son muy difíciles aquí por aquí arriba tenemos uno por aquí en el centro hay tres y por allí detrás tenemos la quinta me voy a poner con el srv aquí en medio un poquito para tenerlo todo al alcance nos da un poquito de velocidad esto se la quitamos bueno pues estos son las instalaciones de la base son como otras bases exactamente no hay nada aquí más de especial y aquí pues tenemos los cuatro silos esto que es donde se almacenaba el hongo micóide lo que se ve por aquí no que ha habido ya como una corrupción ha provocado ya el escape del hongo y se ve por aquí no por un poquito de de verde es el coñazo de esto no que si te sale del alcance pues te va la imagen por aquí igual y aquí tenemos estos silos que sí que son diferentes que sólo los hay en esta base aquí es donde guardaban los especímenes vivos de targoides y este foso de aquí era donde probaban el hongo con los especímenes vivos ahora pasaremos con el srv veis que hay hasta trocitos de nave targoide y de y de targoide en principio alguno de esos trozos debe de ser de del targoide como como ser no no de la nave porque se hicieron pruebas tanto con naves como con los propios individuos pones la cámara en la torreta que se ve mejor esta pieza parece que es de una nave este trozo pues podría ser de un bichejo de ellos no no me suena de no no le veo como aquello que parece claramente un pétalo esto no igual es una pieza de nave o tal y esta parte sí que parece realmente de un de lo que es el individuo no de lo que sería el ser es más pequeña y no estas puntas no las he visto yo nunca en una nave targoide igual que esta de aquí no suena que sea esto que es patrulla de búsqueda a ver si va a venir un gracioso y 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 pues tenían que ser bichejos grandes y y cuando vengáis si venís tened cuidado por estas zonas porque por aquí si se cabe pero hay por ahí un ese pasito por ejemplo se estrecha en el medio y te puedes quedar encajonado y puedes tener que acabar destruyendo el srv pues ya veis que los sitios donde los guardaban eran bastante grandes no porque el srv el tamaño de la srv es como el de una furgoneta aproximadamente hacernos una idea y y y y y y y aquí se nos quedó y 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 vamos a echarle un vistacillo a a a la historia no por fin tenemos un avance un investigador en las instalaciones del sistema Hermitax 4 alfa ha encontrado algo bueno se ha tropezado con algo pero ese algo ha hecho avanzar la investigación de forma radical en esencia es una especie de hongo que parece tener un efecto importante sobre la tecnología targoide sabíamos que su tecnología era prácticamente parcialmente biológica pero hasta ahora no habíamos encontrado ninguna manera de usar ese hecho a nuestro favor en teoría en teoría si pudiéramos meter el hongo en sus naves y más concretamente los hipermotores podríamos apagarlo estaría encerrados en su sistema podríamos acabar con la guerra de un solo golpe bueno como veis el camino al infierno está lleno de buenas intenciones aquí las intenciones primeras era pues que no pudieran saltar y que se quedaran en su sistema tranquilitos sin molestar hemos construido un nuevo laboratorio para probar adecuadamente los efectos del micoide también tenemos acceso a una nave targoide intacta y a un espécimen vivo tengo pensado probar el micoide en ambos algunos de mis colegas han expresado sus reservas ante la idea de experimentar en una criatura viva pero yo no siento tales escrúpulos debemos saber lo que puede hacer el micoide bueno aquí ya se nos van torciendo las ideas un poquito excelentes noticias hemos recibido un segundo espécimen ahora podemos acelerar el ritmo de las pruebas hasta ahora los experimentos indican que el hongo no solo afecta a la tecnología targoide también a su fisiología lo que ha quedado claro por la degeneración del espécimen los resultados son muy alentadores y el micoide puede lastimarlos y me refiero a lastimarlos de verdad quizás hayamos encontrado la manera de ganar esta guerra varios de mis colegas han abandonado los proyectos como protesta por el tratamiento de la criatura y por mi fuera los habría ejecutado por traidores aquí ya se va degradando la cosa aquí ya no estamos pensando en dejarlos tranquilos que se queden tranquilos en su sistema y quedarnos nosotros en el nuestro y aquí cada uno en su casa y dio el adetón aquí ya hemos dicho hostia que con esto que con esto se puede ganar ¿por qué no? las últimas pruebas han superado han supuesto un gran éxito el micoide puede paralizar un sistema targoide sea físico o tecnológico en cuestión de segundos es muy efectivo tengo que hacer una confesión saber que el micoide provoca dolor físico a los targoides me inspira cierta satisfacción pero cuando has visto con tus propios ojos el efecto de sus armas la destrucción el caos los cuerpos se te puede culpar por tener por querer que sufran como hemos sufrido nosotros ahí está ya un poco la zona ¿no? ahí más cruel ¿no? que si joder que los carga encima te los hace sufrir joder puta madre los transportistas se han marchado al sistema HIP 593821 bravo con las muestras preparadas para iniciar la producción en masa ya sabemos que el micoide funciona ahora corresponde a otros miembros del proyecto determinar cómo puede desplegarse de manera efectiva sé que habrá algunos que me condenen por mi aportación al proyecto que lo hagan no les guardo ningún remordimiento los targoides solo entienden una cosa la destrucción no se detendrán hasta que todos y cada uno de nosotros haya sido reducido a polvo hemos creado un arma que puede prevenir esa catástrofe tenemos obligación moral de usarla bueno pues se ve como la degeneración en el juego ¿no? que imita perfectamente la degeneración que ha ocurrido muchas veces en guerras ¿no? pues un sitio curioso no tiene sentido el farmeo o sea las personas que únicamente farmean y ganan crédito pues no les llamará mucho la atención pero es que realmente yo cuando escucho decía a la gente que tiene a ver si quieres comprar un carrier pues veo normal que estés guardando la pasta y haciendo pasta para conseguir los cinco mil y pico de millones y comprártelo ¿no? vale pero si ya has conseguido el carrier pues ¿para qué quieres seis mil millones de crédito? que vas a comprar un planeta o sea no tiene mucho sentido ¿eh? es no jugar para estar continuamente farmeando crédito, farmeando crédito, farmeando crédito pues yo pues personalmente pues prefiero venir a una base de esta pues verla que hay materiales buenos y si datos buenos que me aportan pues eso que me llevo que no los hay pero me llevo la el lore del juego la historia porque este juego no tiene objetivos como tal o sea no es como cualquier otro juego que hace esta misión esta misión ve a tal no hay un modo historia aquí es lo que a ti te apetezca hacer no hay tiempo no hay no tienes que conseguir llegar al final tienes que no vas desbloqueando tus cositas vas viendo curioseando viendo un poquito las bases estas abandonadas pues bien vienes a una base de esta igual que esta pues no tiene materiales ¿no? que solo tiene la historia que bueno el foso a mi me parece muy 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 curioso y luego tenemos una cosita aquí que hay gente que no no tiene esa curiosidad no lo valora pero aparte de los conceptos artísticos que hemos visto de de algunas personas ¿no? que lo han hecho basándose en libros basándose en o sea no se lo han inventado ¿no? lo han hecho basándose en en datos que ha dado frontier pero que a mi me conste la primera evidencia de de componente de pieza ¿no? de un targoide no de naves targoides sino de un targoide como como ser vivo es la 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 púa esta eso es la púa esta y la púa aquella es la la primera evidencia de de lo que pueden tener o como pueden funcionar o como pueden ser antes de esto no sé si alguno me puede decir y tal me corregéis me lo ponéis en los comentarios me decís tal pero dentro del juego yo es la primera evidencia de un targoide como tal que veo hola lo quería poner despacio porque esto si le da a que se mueve más rápido la cámara es que es imposible controlarla ¿eh? pues esto es la primera la primera evidencia de vamos a hacer una captura porque igual la uso de portada a mi me parece curioso no todo es farmear y pegar tiros que también está entretenido pegar tiros yo soy el primero que se va a pegar tiros con la mamba no nos enrollamos más que si nos queda un vídeo muy largo y pues ya tenemos un sistema nuevo que no recordaba yo tenerlo, quizás sí que lo tenga pero no me suena el chip este que nos decía en los mensajes que ahora lo comprobaremos y si no pues lo añadimos para la serie allí es una zona industrial es una fábrica donde se hacía el hongo al polmayor allí igual sí que encontramos también materiales aparte del lore encontramos un sitio interesante de materiales y así es como la gente encuentra las cosas o sea la gente, muy pocas cosas han encontrado llegando a un planeta por casualidad y ha dicho hostia que hay un montón de cosas para farmear normalmente el que ha encontrado cosas de farmeo ha encontrado especies ha encontrado tal es porque va siguiendo como las miguitas de pan va siguiendo las miguitas de pan y luego llegas a un sitio en el que encuentra el temita pues no nos rompemos más nos vemos en el próximo vídeo espero que os esté gustando esta serie a mí me está encantando y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!